¿Este es el año que estaba esperando para comprarse su PC Gamer? ¡Sí! ¡Sí! Pues bien, en este video vamos a ver cuáles son los pilares fundamentales para tomar esa decisión tan importante que le va a ayudar a saber si es momento oportuno de comprar ese PC o si debe esperar uno o más meses. Uno de los primeros pilares que usted debe tener en cuenta a la hora de comprarse su PC es saber para qué lo va a usar. ¿Cuál es la función principal que va a tener ese PC con el fin de ver qué tanto dinero puede permitirse gastar? Y es que si compramos un computador a ciegas sin saber realmente cuáles son las funcionalidades a las cuales vamos a sacar provecho o qué tanta potencia vamos a necesitar, estaremos botando nuestro dinero. Recordemos que cuando hacemos una compra en tecnología, todo es una inversión. Si invierte mal o invierte bien, esto se va a ver directamente relacionado con qué tan satisfecho está de esa nueva compra. Entonces, a la hora de crear un presupuesto con el fin de saber qué tipo de computador necesito, lo primero que me planteo es, ¿voy a comprar un PC de mesa o voy a comprar un PC portátil? Punto número 2 que me planteo es lo siguiente. En el dado caso de que escoja un computador portátil, ¿qué necesidades tengo? ¿Necesito que sea muy muy portable o que tenga un rendimiento muy muy aceptable y al mismo tiempo que sea portable? Esto ya lo hablé en uno de los videos donde hablaba específicamente de cómo escoger un portátil. La razón de priorizar componentes que sean gama alta en un computador portátil y que su sistema de disipación sea excelente es porque esto va a permitir que el equipo sea mucho más longevo en el tiempo y al mismo tiempo su valor no se pierda tanto. A la hora de poder vender o revender este equipo, no perderle tanto a la inversión. Por el contrario, si su elección es un computador de mesa, aquí usted debe plantearse lo siguiente. ¿Necesita solo el gabinete con todos sus componentes integrados o también necesita periféricos? Conózcasele como periféricos a todo lo que sea teclado, mouse, audífonos e inclusive pantalla. Ya que todo esto lo necesitamos tener en cuenta sí o sí desde el principio con el fin de que nuestro presupuesto esté siempre acorde a los componentes que estamos comprando. Para resumir, mientras que en un PC de mesa convencional usted puede comenzar con componentes, gama de entrada y posteriormente va pasando el tiempo ir mejorando su PC, en un PC portátil la cuestión es distinta. Desde el principio lo mejor es apuntar por los mejores componentes con el fin de que este equipo dure la mayor cantidad de tiempo. Lo segundo que usted tiene que hacer sí o sí y tener en cuenta es siempre tener una serie de páginas desde las que usted pueda consultar los precios de los componentes, los precios que siempre suele observar con el fin de saber qué tanto han variado son los precios de los procesadores, la memoria RAM y en ocasiones la placa base, ya que son los precios que más varían. La memoria RAM suele tener un precio muy muy variable, este también se aplica a las unidades de almacenamiento, suelen ser muy variables, una semana pueden valer cierta cantidad y la siguiente semana pueden estar valiendo hasta la mitad de lo que inicialmente valían, por eso es muy importante revisar estos precios. Los procesadores tienen un precio relativamente más estable, sin embargo, cuando estos aumentan son precios exponencialmente más altos de lo normal. Esta variación de precio también se aplica a las tarjetas gráficas. En los últimos años las tarjetas gráficas han tenido precios muy muy altos y al mismo tiempo han tenido caídas de precios que han logrado hacer que algunas se vuelvan accesibles y otras inalcanzables. Sin embargo, uno de los componentes que más le va a ayudar a amortiguar toda esta inversión es comprarse una buena placa base, una placa base gama media, ya que muchas de las marcas suelen tener placas base gama media que tienen características de placa base gama alta. Por último y no menos importante es la fuente de poder. Escoger una buena fuente de poder no quiere decir que usted escoja una mejor marca, sino que tenga una certificación lo suficientemente buena para que le permita apoyar esa placa base y crecer en el futuro. Para resumir este video, por lo menos aquí en Colombia y a la fecha de publicación de este video, armarse un PC gamer sí vale la pena. Por ejemplo, va a poder encontrar un procesador Ryzen 5 4600G por un precio muy muy bueno que inclusive, si lo comparamos con Intel, simplemente podría obtener un Intel i3 de décima generación. Ahora bien, también es el momento ideal porque las unidades de almacenamiento de estado sólido están a precio a pedir de boca, ya que tenemos 240 GB por menos de 20 o 21 dólares, más o menos. La memoria RAM también tiene un precio muy estable en dual módulo sin despeinarse. Entonces, a nivel de precio, armarse un PC AMD va a salir un poquito más económico que armarse un PC Intel. Dejaré en la descripción del video un link para aquellas personas que viven acá en Colombia y quieren ver el top de las mejores páginas donde pueden conseguir componentes para su PC y así datearse de los precios que hay en ese momento. Si les gusta este tipo de contenido, no duden en apoyarnos, suscribiéndose, dejando su me gusta y compartiéndole a todo aquel que les sea de utilidad. Deje su opinión en la caja de comentarios y nos vemos. Hasta la próxima. Chao pues.